bueno pues convierte 100 dólares en más o menos más de 70 mil dólares en pepe coin pero si detienes a precios altos bueno no estamos hablando ni de un dólar ni de un centavo ni estamos hablando tampoco de dos ceros estamos hablando entre la posición o los números de tres ceros con uno tres ceros con cinco más o menos para poder ver ese potencial de ganancias si tienes ahorita mismo 100 dólares y si eres holder de pepe o cualquier cantidad que tú tengas si tienes más de 100 dólares de valor ahorita mismo entonces con este ejemplo que vamos a ver vas a tener un poquito más de lo que yo te voy a mostrar ahorita que uno puede convertir 100 dólares en más de 70 mil dólares si detienes a esos precios claves ahorita mismo 100 dólares te daría una cantidad de 143 millones de monedas ahorita mismo pepe está arriba con los cinco ceros mejor dicho seis ceros con seis nueve siete cuatro con 1.74 por ciento o sea está arriba ahorita mismo si tú quieres alcanzar esa cantidad ahorita mismo pues aprovecha ahorita que tiene un precio entre los seis ceros no no esperes hasta que esté entre los cinco ceros de nuevo para poder incrementar esa posición si tienes ahorita la oportunidad de incrementar las posiciones ya que los precios están abajo entonces aprovecha en cualquier momento que tú puedas estar deteniendo ya a largo plazo entre los dos ceros un centavo o un dólar pues entonces cualquier tiempo es bueno para invertir si estás esperando también esos precios alcista o ese precio alto para que tú puedas ver esas ganancias así que vamos a ver a lo que vamos aquí para ver más o menos para no perder muchísimo tiempo ahorita pues las gráficas están igualitas aquí tuvimos la subida aquí tuvimos esta bajada en las últimas 24 horas pero aquí está 143 millones de pepe coin si tú esperas ese precio vamos a suponer tres ceros con uno cuánto sería más o menos si llegara a ese precio estarías haciendo 14 mil trescientos treinta y seis dólares que no está nada mal a la inversión de 100 dólares entonces estarías haciendo ya una buena cantidad pero vamos ya a más de 50 mil entonces pero hasta que llegue a los tres ceros con cinco cinco por ejemplo tres ceros con cinco cinco entonces estarías haciendo ya setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y un dólar pero el precio clave que tú tendrías que estar deteniendo serían tres ceros con cinco cinco en adelante para hacer esa cantidad y él solamente lo que nos queda es esperar este bull run para cuando venga porque lo que están diciendo ahí los análisis a cómo ha estado pasando en la historia de la criptomoneda que cuando llega o empieza ese bull run tarda más o menos unos dos años en el mercado alcista y luego pues vuelve a bajar de nuevo y esperar otros años más para que vuelva a subir de nuevo dependiendo cómo esté el mercado ya como estamos viendo también bitcoin que anda ahí que están tratando de también de meterle más más volumen y todo eso o sea que posiblemente bitcoin podría estar alcanzando esos seis cien mil dólares vaina y también vainas y también itinería podría también alcanzando esos precios altísimos chiva y no la mayoría de las criptomonedas que están en el mercado podrían estar arriba también subiendo así que si estás aprovechando ahorita mismo agarrar tus monedas a estos precios bajos y holder hasta que tengamos ese bull run por esos años próximo año si es posible hasta el próximo hasta el 2025 pues el próximo año hasta el 2025 tenemos que sacar ganancias si aprovechamos a tener precios alcistas o precios altos y también aprovechando también a incrementar tus posiciones si tienes estos precios bajos para llenar tus bolsas pero 100 dólares y hacer más o menos convirtiéndole a 70 en más de 70 mil dólares está muy bueno verdad pero estás dispuesto a detener hasta que llegue a los tres ceros con 55 pp coin o cuando llegue digamos al comentario de aquí abajo que regresamos de nuevo con más vídeos como siempre aquí me toca cripto hasta el próximo si yo soy más